...a fin de impactar favorablemente de la calidad de vida, de las acciones. Por ello es necesario que continuemos luchando de manera coordinada y permanente. Estimados participantes, hay un proceso de transformación que no puede ni debe detenerse, no obstante el entorno internacional adverso, que no representa crisis en oportunidades, como va a generar el Presidente de la República hoy o nunca antes, el destino de nuestra nación de PTA de lo que dominamos ahora, o de lo que se hace.